Cuando hablamos de un orden constitucional, no decimos otra cosa más que estamos jugando, conforme a ciertas reglas, que existen árbitros que nos indican los límites de nuestra conducta y que tenemos la obligación de acatarlos. Pensar que un gobierno electo, electo democráticamente, es incapaz de traspasar esos límites, de violar esas reglas, es desconocer nuestra historia. En un Estado constitucional, la función más valiosa de la judicatura es precisamente la de proteger al pueblo frente a su gobierno. Pero, ¿no nos contradocumentarán si el gobierno es la representación del pueblo? ¿Se trata acaso de proteger al pueblo de sí mismo? Es tan poca la fe que depositamos en nuestra capacidad de autodeterminarnos. Habrá quienes defiendan esas posturas, pero yo me inclino a rechazarlas como un paternalismo o un matriarcado anacrónico. No, no se trata ciertamente de proteger al pueblo de sí mismo. La falacia está en otro lado, está en la concepción errónea y peligrosa de que una persona, o cien, o quinientas, al representar al pueblo, son capaces de encarnar su voluntad, de canalizar su voz como si fuera una sola, de ofrecer soluciones como si fueran las únicas aceptables. El pueblo no tiene una sola voz, no es solamente una persona, como tampoco solo un sector más numeroso, o el más estridente, o el más favorecido. El pueblo es cada una de las personas que lo comprenden, con sus propios proyectos, intereses, anhelos y aspiraciones. Es la madre que lucha para sacar adelante a sus hijos, es el empleado que ha sido explotado por su patrón, es la comunidad cuyo ambiente se encuentra en peligro. En este punto, en la atención de los pequeños detalles de cada caso, de cada experiencia de vida, que los jueces conocemos al pueblo desde una perspectiva de las otras ramas del gobierno no. Pero estas voces, estas voces individuales, se disuelven muchas veces en esa marea de la opinión pública, esa que, como en cualquier democracia, se corteja durante las campañas. Y como siempre que hay marea, hay un riesgo de que alguien resulte ahogado. La independencia judicial, señoras y señores, entonces resulta la garantía que cuando esto llega a suceder, habrá alguien dispuesto a adentrarse en el agua y rescatarla, a quien se ahoga priorizando su vida por encima del capricho de la marea. Muchas gracias.